¿Qué es lo que se ha logrado? Yo luché, luché como todos los vecinos, como todos para esto. Hace 20 años. Estamos luchando para poder hacer esto. Villar es un pueblo distinto al nuestro. Hoy, gracias a Dios, este pueblo va a ser igual que Villar o mejor, señor. ¿200 puestos de trabajo van a ser? 200 puestos de trabajo, porque vamos a hacer la faena acá, vamos a laborar y vamos a mandar la mercadería a la misma carnicería nuestra, toda empaquetada. Así que no solo vamos a tomar trabajadores hombres, sino también mujeres. La cena, Marcos Paz, Plomer. Por supuesto, por supuesto. Vamos a tomar todo el personal que sea de la cera, principalmente, y de Marcos Paz. ¿No de qué se afuera? No, de ninguna manera. Marcos Paz es como pro, sin ningún problema. Actualmente el frigorífico no está funcionando. No podemos funcionar, porque no teníamos. Pero antes de un mes va a arrancar, si Dios quiere. ¿Antes de un mes? Sí, este frigorífico lo tenemos hace 20 años, no hace... Pero intentamos muchas veces ponerlo en marcha, lo poníamos en marcha, venía una lluvia fuerte y los camiones volcaban. Ustedes saben lo que era esto, porque les voy a decir, estos 7 kilómetros de barro era imposible trabajar. Si Dios quiere, gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a sus colaboradores, al intendente principalmente también, se ha logrado... Este es un sueño, la verdad. Este es un sueño para Plomer. Hoy la acera está de fiesta. Hay un hijo que se recibió y pronto va a dar sus frutos. Tal vez es algo... Que se llama Plomer, ¿no? Es algo muy difícil de hacer, ¿no? Porque tal vez son solo 400 habitantes y uno dice, tal vez lo podrían haber invertido en otro lado. No, 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 no importa. El gobernador no mira eso. El bienestar que va hoy son 400, mañana son 4.000. O 40.000. Con este asfalto esto va a progresar. Los terrenos ya valen 100 veces más, lo que valían ahora. Esto ha sido extraordinario para Plomer. Esta entrada, este asfalto que no se va a romper nunca más, porque yo lo voy a hacer. Tiene así por lo menos. Este nunca más va a haber un pozo acá. Y en muy poco tiempo va a haber muchas industrias acá. Vamos a tener que tomar gente de otro lado para poder trabajar. Sin ninguna duda. Esto es maravilloso. La verdad que es una fiesta. No lo sé si la gran mayoría de la gente se da cuenta de la magnitud del progreso que va a tener esto. Estamos a un paso de Gaona. Es un acceso maravilloso. Con la ruta 6 doble mano. Esto es bárbaro para la acera y por supuesto para Plomer.